El objetivo que tenemos nosotros acá, físico, con lo que vamos a trabajar ahí, es este modelo, que está en el sitio por este año, es el que está en el rack de comunicación. Y para los laboratorios vamos a ocupar el 19.40. Casi todos los ejercicios que vienen en la película 5 vienen por este router. Pero independientemente de cuál sea el router que utilizamos, los comandos son los mismos. ¿Estamos? No hay diferencia con respecto a la programación de los comandos. Exactamente la misma. Simplemente cambia el hardware en alguno, a una tarjeta un poco más avanzada. ¿Sí? Es la mejor. ¿Está bien? Para este ejercicio, entonces, me pide en el taller que trabaje con el 19.41. Incluso dice en el encabezado, ¿qué es lo que necesito? La volumina, 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 la volumina. ¿Qué es lo que necesito? Esto es lo que necesitamos. Dice, para este ejercicio, un router de 19.41, ¿cierto? Con software circo, hay un 15. ¿Ves que? Ahora llegamos a la topología. Necesitamos también un switch 2960, todos en el mismo sistema operativo. Los switch que vamos a trabajar, ¿cierto? También va a ser el 2960, el que me pide el músculo circo, que está en la segunda pestaña de switch. 2960, que es el tercero de izquierda o derecha. Es el modelo que nos va a aparecer siempre en los talleres. Y también es el mismo modelo que está en el rato, el 2960. Entonces ahí, yo selecciono un switch, 5, 2960. Y largamos el 2960, 24, que 24 significa los 24 puertos que vienen. Un 19.41 romper, un 2960 con un switch. ¿Qué más me pide? Ahí dice, dos PC con sistema operativo. Dos PC Windows 7, XP u otro. Entonces, ¿de dónde los saco acá en la topología? Están en los dispositivos finales. Ahora vamos a ajustar. Ocupamos el PC que se llama el PC Finer. Y lo revés. ¿Y lo van a ocupar el PC? ¿Por qué se usan en la consola? ¿Amés? ¿Por qué no se lo? Ese es el primero de la izquierda. PC generico. Entonces, un router de 19.41, estamos ok. Un switch de 2960, estamos ok. Y dice, dos PC Windows. Y ahora vamos a conectar con funciones. Entonces, dos PC, como no tienen sistema operativo, son genéricos. Resumirnos en un muelo. Es el primero que vamos a trabajar para el equipo. ¿Está bien? Por topología, le vamos a ir dando el mismo nombre al equipo. Por ejemplo, en la descripción que está abajo, R1, el otro S1, PSA y PSB. ¿Es solamente una etiqueta? ¿Es solamente una etiqueta? ¿Es solamente una etiqueta? Eso no es el nombre del equipo. El nombre del equipo se configura dentro de la configuración. ¿Es seguro? Entonces, para no confundirlo, le vamos a dar el mismo nombre que tiene el nombre de la configuración. R1, bien. Otro, es seguro que representa el chance. PSA. PSB. R1, PS1. PSA, PSB. Vamos simulando. Y aquí vamos a ver, este equipo. Contrime un poco qué equipo necesito. Están en el paquete 3, son los modelos correspondientes. Y ahora me pide realizar el cableado necesario. Este cableado lo vamos a hacer con el cable de consola, RS232. Y el cable de administración del equipo cuando está recién desasplazado. No hay nada configurado en el equipo. Entonces, también vamos a hacer un recalgo. Este equipo no tiene ninguna pre-configura desasplazada. No es de cero. Cero, cero. Un equipo, cuando yo recién lo saco de la caja y lo encierto por primera vez, no tiene ninguna pre-configuración, se dice que es un equipo fuera de banda. Entonces, la única forma de entrar al equipo, la única forma de configurarse es por consola, ¿cierto? Cable de consola. Busquemos un cable de consola, ¿cierto? En nuestro sentido de conectividad. Encontramos cable azul, cable de consola. Y la conexión va de nuestro puerto con, de nuestro puerto de RS232, vamos a consola de producto. Y hacemos lo mismo con el PSV a suites. Interfaz de consola. A nuestro suite. Que es el primero que aparece. Descubre en el PSV a suites. ¿Aquí va a ser el cuarto? Gracias. 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 ¡Gracias! Entonces, conectamos los dos dispositivos Tablet RS232 A consola El puerto RS232 o el puerto GO Ya no lo encontramos muy comúnmente en los PC Ya no viene incluido Entonces, para ese ejercicio vamos a tener que usar un adaptador USB a consola Estos PC viejos, por ejemplo, que están a casi toda edad, tienen puesto combo Ahí podemos hacer el cable directo De lo contrario, vamos a tener que tener un driver para que estos PC se van a conectar a su control Un driver para el cable ¿Está bien? Eso es lo único que hay en variación El adaptador que se le va a lograr en USB Vamos entonces a seguir nuestro taller Me pide que entre al router Recuerden que está fuera de banda Se le quiere que está nuevo No viene nada configurado Subimos nuestro PC El PC A Nos vamos a desktop Que es levantar panel de control para trabajar La herramienta básica de un PC Y nos vamos a terminar Y nos vamos a terminar Nos vamos a terminar El terminal Lo vamos a empezar después con un programa Para poder conectarlo a los equipos Cuando lo hagamos una especie real Y desde el final No cambiamos ningún parámetro por ejemplo Y Me abre La configuración del router Lo primero que me preguntan al router Recuerden que está recién iniciado Y me recomienda algo Es que aparece un auto asistente ¿Cierto? Incluso en el ejercicio una vez diciendo Un auto instalador No tiene nada ¿Cierto? La primera vez que me enciendo Un auto instalador ¿Qué es lo que hace ese auto instalador? Me va hacia otro comando Me hace configurar según los parámetros que él cree Entonces nosotros Vamos a acostumbrar que siempre vamos a hacer a mano Entonces lo que usted le va a pedir por primera vez No quiero auto instalador Yo quiero instalador O si no me va a decir Agregue nombre Agregue dirección IP Agregue contraseña Nosotros queremos aprender a hacer Entonces cuando cae por primera vez un equipo Y le pide configurarlo Le decimos que no ¿Cierto? Y le damos enter Y ahí nosotros vamos a empezar a trabajar sobre ¿Estamos? Así que no le pase eso ¿Cierto? Se avanza con la auto configuración Le va a empezar un menú de preguntas De todas las cosas que están ahí Ahí Lo vamos a actualizar ¿Ya? Siguiendo con nuestro taller Me dice Me dice mi taller Que para entrar Para entrar al router Por primera vez ¿Cierto? Debo pasar de El usuario invitado O un usuario que no tiene acceso A un usuario que no tiene acceso A un usuario que no tiene acceso ¿Si? Entonces cambiamos Cambiamos de posición O cambiamos el privilegio Por el comando enable Habilitamos el acceso privilegiado Estamos en el Pro Si luego Escribimos enable ¿Cierto? Ahí va dando el comando Enable 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 Y le damos enter Y cambia Y cambia nuestro promo ¿Cierto? Pasa al símbolo Lo ganó por el chat Ya estamos en un acceso privilegiado En el acceso exterior Solamente visualizamos Aquí ya podemos entrar Con figuras ¿Nos pidió mucha señal? Nada Porque el equipo está Tan blanco No tiene nada con figuras Me pide que haga algo Me pide que haga algo el ejercicio Me dice que a pesar que el equipo no tiene nada No tiene nada Haga un borrado del equipo Esto lo generalmente hace uno cuando le pasa a un equipo que está dado de baja O quiere restaurar todo lo que tiene Si previamente guardé las configuraciones Vamos a borrar Vamos a hacer una limpieza del equipo Lo que vamos a hacer ahora Es borrar solamente las configuraciones del equipo Y se hace con el comando Ease Startup Logras Startup No es por matar el equipo No es borrar el sistema operativo Solamente la configuración que tenía guardada Si el equipo tenía nombre, contraseña O dirección IP Lo va a borrar Y lo va a dejar de fabricar Hay otro comando Para hacer el formateo del equipo ¿Ya? Pero a veces si no tenemos el sistema operativo después El equipo igual que un PC Nada más como Pero por el momento vamos a borrar La configuración de ranking Y veréis O verás el espacio estará abajo ¿Si? ¿Probamos? Ya ¿Probamos el PC? ¿Probamos el PC? ¿Quiereis? ¿Quiereis? O gracias Espacio Startup Compi Vamos viendo en el apunteo El comando Gracias Startup Compi O gracias Startup Compi O gracias Startup Compi Y le damos enter ¿Cierto? Y me pregunta ¿Voy a revolver todas las configuraciones que están en el equipo? Le damos ok Enter ¿Ya? Borró Para siempre ver los cambios Porque yo voy a borrar Pero el equipo está andando todavía Para ver si realmente se voló el equipo Tengo dos opciones Apagarlo, encenderlo o reiniciarlo Si yo lo reinicio Ahora si va a estar cobrado a otra realidad Porque todavía tiene configuración cargada en forma temporal En la memoria RAM del equipo Entonces debemos reiniciarlo Para ver si se voló El reinicio del router Se ejecuta con el comando Reloj Reloj Hacemos reloj Enter Y vamos a volver a Agar a caer el equipo Si me hice con el comando reloj Vuelvo a hacer un reinicio ¿Qué debería aparecer nuevamente? La autoconfiguración El equipo se quedó vacío No se ve o no se realiza ningún cambio Porque no hicimos nada Le diré, pero vamos a hacer algo Vamos a grabarlo y lo vamos a borrar Nuevamente ¿Cómo entramos ahí? No Le digo que no hay un asistente ¿Cómo entramos al equipo? En hambre En hambre Ahora si vamos a hacer un cambio Vamos a hacer algo básico en el equipo Para empezar a hacer cambios Administrativos del equipo Si bien ya entramos con el modo en hambre Vamos a entrar a la pestaña de configuración ¿Cierto? Entonces ejecutamos un comando que se llama Configure Términa Configure espacio término Configure espacio término Y la gente Y la gente Cambió el romp Cambiamos esto ahora a confi Y aparece el paréntesis ¿Cierto? ¿Si? En la entrada Cambiamos y esperamos Ahora vamos a darle algo sencillo Vamos a darle un nombre al equipo Vamos a darle un nombre real Recuerden que nosotros le colocamos R1 en la topología Pero acá se llama Robster ¿Cuál es el nombre que importa? El que está ahí en el equipo Es el verdadero nombre del equipo ¿Si? Démosle nombre Ejecutamos el comando HostName HostName Espacio Y el nombre ¿Cómo se llama? R1 R1 con mayor HostName R1 ¿Ya? Espacio Y el nombre que le vamos a dar al equipo Eh... Los nombres Permiten usar letra y número Y máximo de 16 caracteres Como largo No símbolo No permite por ejemplo Que ocupe el arroba como nombre Esas cosas no HostName espacio R1 Y enter Enter Y cambia inmediatamente el prop Al nombre nuevo Enter y cambia Enter y cambia ¿Cambiamos? Sí Vamos a grabar Ahora es cambio ¿Cómo? Vamos a grabar Y vamos a reiniciar el equipo Para ver si conservó nuestro cambio Para grabar Vamos a salir De... De la... Modo de configuración Tenemos que volver al modo anterior Salimos con el comando E O S ¿Por qué los dos? Simple Con el comando E O S ¿Por qué los dos? ¿Por qué los dos? ¿Por qué los dos? ¿Por qué los dos? Sí, pero ¿Cómo lo van a hacer acá? Bueno, pero vamos a hacerlo... O sea, porque vayan aprendiendo la forma Después uno va empezando a hacer más comando Por ejemplo, el DURAY Yo puedo hacer un DURAY acá Y grabar inmediatamente Y puedo hacerlo ahí Pero la idea es pasarlo directamente a la memoria Primero, para hacer la grabación real de vos salir ¿Con qué salgo? Con el O con el Cualquiera de uno Y de vos iguales en el PRO Donde está el símbolo A ¿Sí? Ahora vamos a grabar Vamos a copiar Con el comando COPY RUNNING COMPIE RUNNING YON COMPIE Vamos a grabar de la memoria RAM A la memoria NB RAM Vamos a grabar de la memoria temporal a la memoria definitiva Vamos a pasar este minuto RUNNING COMPIE Ejecuto Escribí copia R1 Y después estará SDT Vuelta Poder inicio, comandante Botón ¿Sí? ¿Sí? Ok Hay diversas formas de hacerlo Poder dejar comandos con el tabulador ¿Cierto? Poder escribir con el complejo ¿Cómo girar? ¿Sí? ¿Grabaron? Eh... Hostname Configure terminal primero Tienes que echar... Configuración Configure terminal Con Eso Hostname Ahí grabó Ahora dale el nombre Hostname ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí está ¿Cierto? Me pregunta... ¿Iba a grabar? Tenemos que probar que realmente grabó Hay que reiniciar el router ¿Por qué comando? Reload Reload Si reinicio y se llama router ¿Es porque no grabo? Tengo dos opciones porque no puedes grabar un router Una Una... Puede ser porque... Simplemente no grabé Y reinicié la máquina Y la segunda puede ser porque El router no tiene memorias... Numero flash de almacenamiento Una memoria flash dañada no permite grabar Ah, sí Puede pasar que reinicio y... Está con la misma configuración ¿Es que grabó? Es que grabó Y de partida no pide el asistente ¿Está bien? No pide el asistente de autoinstalación Si me vuelve a pedir Desea autoinstalar Es porque no grabo nada Y ahí debo revisar ¿Y quién me equivoqué? No grabé Por reemplazar la memoria de almacenamiento del router Que es una memoria flash Puede estar dañada y no está grabando Grabo entonces, perfecto Entremos a modo... A modo biblioteado Y quiero que lo borren Déjenlo de fabricar No Como lo hicimos al principio Hay que borrar la configuración Déjenlo de fabricar Ahora líquenlo, déjenlo de fabricar Como el comando de iniciar que hicimos ¿Reinicio, cierto? ¿No reinicio? No reinicio No reinicio, reloj Ah, bueno ¿Reloj? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Debería llamarse R1? ¿Cierto? 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 ¿Cierto?